La verdad es que estoy muy feliz porque ya me llegaron mis nuevos audífonos, los Airpods. La verdad es que me ha funcionado excelente. Son excelentes. Tengo que admitir que son muy buenos, tienen muchas cosas que te puedan gustar. Suenan excelente y creo que es lo más avanzado que me ha mercado. Y que vamos a ver. Un segundo. Un no ser, pues tú te debes comprar consensores para la música. Puedes cambiar y un comando Siri te va a hablar y la cancelación nada te va a arruinar. El sonido. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. El sonido. muy buena inversión y pues bueno la verdad es que yo creo que son unos muy buenos auriculos y pues por el precio que tienen la verdad valen mucho la pena son muy bonitos tienen un diseño hermoso y pues la verdad son 200 dolares y pues todo lo que tienen me parece que son una muy buena oferta para el futuro y pues para escuchar música a la calidad mazal